Este verano desarrollaremos el programa de acondicionamiento físico para personas con problemas de salud. El mismo está destinado a personas con problemas en su condición de salud, tanto a nivel sistema osteoarticular, muscular, del sistema nervioso, o bien problemas de síndrome metabólico. Se desarrollará en una frecuencia de tres veces por semana, con la particularidad de que dos veces será en la pileta climatizada, utilizando los beneficios del medio acuático, y una vez a la semana se desarrollará un estímulo en la Plaza Alvarado para desarrollar actividades de la vida diaria. El programa se basa en la realización de testeos que brindarán información para poder desarrollar los planes de entrenamiento de una manera individualizada y personalizada para tener en cuenta no solo la condición de salud, sino también el estado de acondicionamiento físico de cada persona. Los días y horarios serán de martes a jueves, los martes y los días jueves serán en la pileta climatizada, y los días miércoles serán en la Plaza Alvarado. Los horarios serán de 5 de la tarde a 9 de la noche, la inscripción será vía la Secretaría de Deportes, y podrás acercarte de lunes a viernes, tanto de mañana como de tarde, para poder hacerlo.